Música Cuando dije que quería hacer este canal y te lo prometí pensé donde partíamos pero nunca pensé a lo que íbamos a llegar ya tenemos muchos suscriptores y lo único que se genera en torno a esto es alegría, buena onda, cariño, felicidad me escriben, me hablan y me comentan cosas increíbles de muchos países del mundo y hoy día yo les tengo un regalo, les tengo una sorpresa estoy súper emocionado y súper contento porque este canal no es mío, es de todos y como es de todos voy a empezar a invitar a cocineros de mi país y hoy día voy a partir con una mujer que está aquí ella es la gran Daniela Pizarro la Daniela Pizarro hoy día vino con su ropa de calle, ¿cierto? decidió ponerse una pechera, bajar al nivel de este humilde cocinero porque ella es una tremenda chef, es desde mi punto de vista la mejor chef que hay en mi país ella hace clases en una escuela connotada hace muchos años es la responsable de la formación de muchos cocineros y ella con su sencillez, con su grandeza ha querido estar hoy día enseñándonos a cocinar hartas personas y de hartos lados nos han pedido un producto maravilloso de la repostería de mi país tan sencillo como nuestro canal que son los famosos berlines te aprovecho de pedir un favor, si tú sabes por qué se llaman berlines, aprovecha de contarlo porque yo no tengo la menor idea y por más que estudie no lo supe Daniela, bienvenida por favor un aplauso, aplauso, bravo para mí es un honor tenerte no, gracias a ti por la invitación yo feliz de que me invites a tu canal aquí a hacer los berlines que son tan ricos no me digas eso que me lo creo y la voy a tener acá todos los capítulos entonces si partimos bien la puedo invitar en una segunda oportunidad sí, sí mire yo hoy día me voy a poner al lado suyo y voy a ser su ayudante y vamos a hacer berlines ¿cuál es la particularidad que tienen estos berlines que tú haces en términos de sabor? ¿por qué son tan conocidos y tan famosos los berlines de la Danielita? mira, los berlines yo creo que todo cuando hay fritura de por medio igual es rico, eso es muy rico y relleno con crema pastelera, con manjar, con mermelada ahí hay tres tipos de rellenos que son notables son maravillosos ¿y cómo partimos? mira, la receta de los berlines es bastante fácil porque a veces uno dice uy, berlín, tener que freír, tener que hacer las mezclas es un poco complicado tal vez no me van a resultar pero si siguen los pasos como los vamos a enseñar hoy día les aseguro que van a tener unos exquisitos berlines y no van a parar de comer tenemos harina, ¿cierto? sí, harina es la harina común que hay en la casa es sin polvo porque vamos a usar levadura sin polvo dorneo pero es la harina que venden en el supermercado la que encuentran ustedes empaquetada es la harina... ahí tenemos un cuarto de kilo 250 gramos con 250 gramos a veces van a preguntar ¿cuántos me van a salir? eso va a depender del peso que nosotros le demos a los berlines pero como los hacemos chiquititos ya de 50 gramos, 55 gramos como máximo tiene que salir por lo menos unos 10 berlín 10 a 12 berlín eso, excelente ¿qué más ahora? entonces, tenemos el harina y siempre uno debe agregar todos los productos que son secos en un principio entonces vamos a agregar leche en polvo que la leche en polvo los va a dejar con un sabor mucho más azucarados y también le va a aportar un poco a la miga más alveolada los va a dejar más suavecitos 10 gramos 10 gramos de leche en polvo que eso es aproximadamente una cucharadita sí, más o menos eso tenemos una pizca de sal que siempre en las cosas dulces uno debe agregarle una pizca de sal porque eso lo potencia muy bien entonces, es una pizca de sal no es gran cantidad de sal una pizca de sal es un modismo súper chileno son tres deditos que viene siendo aproximadamente media cucharadita agregamos azúcar granulada ahí tenemos 30 gramos 30 gramos de azúcar granulada mezclamos todos los ingredientes que son secos en un rincón en un rincón sí y en el otro rincón nosotros vamos a tomar la levadura que esta es levadura fresca agregamos la levadura y la levadura se va a incorporar en la harina con los yemas de los dedos la van incorporando hasta que no quede nada hasta que se disuelva completamente en la harina recuerda que estamos con todo el seco hasta el momento no hemos agregado ni un agente líquido súper bien, ahí tenemos 7 gramos de levadura que viene siendo una cucharadita también en este caso una vez que tenemos bien disuelta vamos a mezclar y vamos a hacer un orificio en el medio una especie de volcáncito ahí, un cráter y vamos a ir agregando el agua de a poco esto es agua fría de la harina agua fría no agua tibia porque aquí hay levadura entonces si agregamos agua que es tibia se nos va a activar la levadura y se va a fermentar la masa antes de... muy bien esas técnicas es súper importante saberlas la cocina siempre tiene reacciones físicas y químicas y la técnica, cierto, es lo que finalmente nos va dando la explicación de cada cosa entonces mezclamos vamos a sacar aquí de la cuchara perfecto dejamos acá y vamos a incorporar los huevos ahí tenemos un huevo y una yema un huevo entero con clare yema y una yema nada más y ahora vamos con las manitos ahora comenzamos a amasar mira y ahora después lo tiran a la mesa ya y vamos a agregar además tú me puedes ayudar y me agregas unas gotas de vainilla gotitas de vainilla mira puede ser vainilla, este de limón, este de naranja perfecto ya, algo que sí saborice y que tenga eso de que después digan que rico tus berlines que te pusiste oye eso es siempre relevante porque hoy día la pastelería muchas veces entra por la vista es con lo que la... con la Jesús, mi esposa, siempre decimos eso este pastel es maravilloso pero no tiene gusto a nada finalmente son estos pequeños secretos los que hacen que las cosas además de bonitas sean ricas muy bien y comenzamos a amasar no más vainilla no más vainilla no más vainilla la mantequilla siempre se la agrega al final y se la vamos a agregar cremada ya cremada esa la vamos a cremar bastante porque se agrega cremada porque necesitamos ya que... que se... cremada cremada cremarlo cremar la mantequilla si tiene un poquito más de harina por supuesto para ponerla aquí ya ¿Le voy echando ahí? Sí, un poco para soltar aquí las manos y soltarlas del mesón, con eso ya está suficiente. La mantequilla. Sí, siempre al final. Perfecto, ahí. Ahí se incorpora. Perfecto. Esta es mantequilla con sal, si tuviésemos mantequilla sin sal, ¿podemos usarla también? Mejor la mantequilla sin sal. Mejor la mantequilla sin sal. Ya, si se les pega la masa, porque eso va a depender del tipo de harina que tengan, generalmente las harinas de supermercados son mucho más débiles, por lo tanto van a absorber menos cantidad de agua, así que ahí le agregan un poquito más de harina. Una vez que la tienen lista, ya, esta igual está un poquito pegascosa si tienes un poquito más de harina, para agregar. Ahí se va tanteando, ¿eh? Sí. Porque la cocina al igual que la pastelería no son exactas, porque las cosas no siempre tienen el mismo grado de humedad, de repente no tienen, sí. Pero ahí ya estamos ya. ¿Estamos? Sí. Una vez que está lista la masa, la dejamos reposar. ¿Cuánto rato? Se deja reposar. Mira, si es en época que es de invierno, nosotros debemos a temperatura ambiente unos 15 minutos. Perfecto. Pero si es verano, no vamos a poder tenerla 15 minutos. ¿Por qué razón? Porque la temperatura ambiente va a ser mucho más alta, por lo tanto, me va a fermentar más rápido, o la masa. Eso es muy importante porque... Ahí hay que ir controlando el tiempo. Ya. Entonces, una vez que está lista, la reposamos ahora. Perfecto. La ponemos aquí. Aquí. Y la vamos a dejar reposar. ¿Cuánto ratito? Se dejan siempre las cubiertas. Ya. Para que no se le forme una corteza. Perfecto. Mientras uno limpia, ordena la cocina, eso ya está listo para que ya comencemos a ovillar. Bien. Ya. Volvemos en unos minutitos cuando esto esté listo. Volvimos y ya esta masita descansó. Reposó. ¿Y ahora qué viene, Danielita? Ahora la vamos a tomar y vamos a formar los ovillos para poder dar el paso previo a la fermentación que le tenemos que hacer. Primero se ovilla y después fermentamos. Y esa fermentación, ¿qué es lo que buscamos finalmente que pase? En la fermentación buscamos que esto pueda aumentar su volumen y así nos queda más esponjoso. No va a quedar una masa que es apretada. ¿Aumentarlo cuánto más o menos? Al doble. ¿Al doble? Así es así. Perfecto. Sí. Así que la vamos a tomar. Ah, mira cómo se puso. Miren cómo está la masa, se nota ya más. Entonces la vamos a tomar. Y vamos a tomar. Y vamos a comenzar a tomar trocitos. Es elástica esta masa. Súper elástica. Es así, ah. No es, no es, no es, es decir, se les llega a pegar mucho, mucho, muy poca harina. Solamente para poder soltarlos. No hay que secarlas. No hay que secarlas. Entonces vamos a tomar pequeños trozos, ya, del mismo tamaño, 50, 55 gramos. Y una vez que los tenemos listos, siempre cubriendo con alguna bolsa, algo que no seque, sobre todo en épocas que son de verano. De verano, ¿ya? Entonces vamos a comenzar a ovillar. Deben tener un paño, ¿ya? Un paño de cocina y al cual ustedes lo van a enharinar bastante, ¿ya? Se fermentan sobre paños. En el plástico y sin harina se van a pegar. Perfecto. Entonces después se van a romper. Ese es un gran dato. Siempre en los paños, en un paño de cocina que tengan, comenzamos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ovillar. Van a tomar el, miren, así es mucho más fácil ovillar. Si toman esto y hacen, forman una punta hacia arriba, ¿ya? Después esto hacia abajo, ¿ya? Miren mi mano. Mi mano está ahí y este dedo va a empujar hacia adentro. Entonces ahí comenzamos a tener el ovillo, ¿ya? Entonces lo toman y lo ponemos sobre el paño de fermentar. Otro, ayúdame. Perfecto. Un poquito de harina. Entre los dos. Un poco de harina, no mucha harina, porque si ponen mucha harina se les van a resfalar en la mesa. Ajá. ¿Ya? Entonces, la mano ahí. Perfecto. Y con este dedo empujamos hacia adentro. Ahí. Perfecto. Mira cómo va quedando, qué lindo. Maravilloso. ¿Ya? ¿Ves? Ahí. Maravilloso. Parejito. Entonces, también, ¿qué precaución hay que tener? Que estos, como van a fermentar y van a aumentar su lumen, al doble, yo no los puedo poner ahí. Sí. Porque si no, al crecer se me van a pegar y se me van a reventar. Entonces, bien separados uno del otro. Perfecto. ¿Ya? ¿Ven? Miren, aquí salieron nueve berlines y teníamos 250 gramos de harina. Entonces, se dan cuenta, con un kilo van a salir 36. Pero este es como el tamaño perfecto, ¿ah? Perfecto. Ya, queda muy bien. Una vez que están listos, ya, se cubren nuevamente con una bolsa, una bolsa plástica. ¿Ya? ¿Ya? Y los dejamos a que ellos aumenten el doble su volumen. Entonces, a temperatura ambiente y cubiertos por una bolsa, vamos a esperar, no el tiempo, sino que la reacción física que queremos, que es que, literalmente, duplique su tamaño. Mira, por favor. Misión absolutamente lograda y cumplida. Increíble como duplican el volumen. Se demoraron a esta temperatura aproximadamente 45 minutos y la reacción es increíble. A cada hora, según la instrucción de la Danielita, tenemos una ollita lista con aceite para freír. Y vamos a freír en aceite maravilla. La Danielita nos indica que a qué temperatura debemos tener el aceite. Mira, el aceite es súper importante, ¿ah? Entre 165 y 170 como máximo. Si se nos pasa de esa temperatura, claro, se va a freír, pero no va a llegar la cocción al centro. Entonces, vamos a abrir y van a estar crudos. Y una vez que ya están fríos y yo los partí crudos, nada que hacer. No los puedo devolver al aceite. 165, 170 grados. En muchos negocios del rubro venden estos termómetros. Yo les sugiero que hagan lo posible por comprarse uno, les va a servir mucho. En este momento estamos a la temperatura que queremos, así que vamos a freír. Ya, entonces, ¿se acuerdan que estaban en el paño? Ven que es más fácil poder tomarlos. Entonces, los toman, los ponen sobre el... Y miren. Ah, qué lindo. Es ahí. Se demoran más o menos unos 3 minutos dele por lado, hasta que queden dorados abajo. El berlín, ya, no los hundan, déjenlos así. No hay que moverlos, no hay que desesperarse. Nada, no hay que hacerlos ni una cosa. Esperamos 3 minutos y recién los vamos a girar. Perfecto. Ya, siempre tienen que freír en algo en que puedan flotar como libremente. Ya, aquí hay harto espacio, entonces, por lo menos entraban unos o dos más, ya. Si es algo muy chico y van a quedar muy juntos, no es recomendable que pongan más. Mira, mira, Álvaro, cómo se van dorando. ¡Oh, qué maravilla! ¿Ves? Mira. Claro, yo no esperaría que pase lo que ocurre como cuando uno fría su paipilla, que el aceite... No, no, ellos lentitos ahí, buscamos una coloración de un dorado un poco más intenso. Y una vez que están listos, ellos hay que coserlos por esta parte. Y te has fijado que el berlín tiene como un cordón blanco. Sí. Ya, esa es la separación entre que quedaron así como en forma perfecta. Justo al darse vuelta. Justo al darse vuelta. Ya. No hay llegar y hacer un berlín. Ahí se va a marcar. Acuérdense, no hay que bañarlos, no hay que empezar a tirarles aceite, ningún tipo de cosas, sino que, mira, nosotros los tomamos y estos con mucho cuidado los giramos. ¡Guau! ¿Ves? Ahí se ve el cordón blanco y ahí se va a coser por su parte posterior. Seca. Y ahora tres minutitos más. Entonces, tres minutos más y estamos listos con los berlín. ¿Cuánto rato hay que esperar? Hay que dejarlo reposar, ¿ah? Porque antes de cortar la miga, por lo menos unos diez minutos, ¿ya? Ajá. Porque si yo los corto en caliente, voy a arrastrar la miga. Va a estar una miga apretada y no va a ser alveolada. O sea, no va a estar, como está caliente, paso el cuchillo. Y es importante hacerlo con cuchillo de sierra. Perfecto. No con un cuchillo de hoja lisa, porque no rompe bien la miga. Un cuchillo dentado como este. Sí, siempre para panadería son los cuchillos dentados. Perfecto. ¿Cómo vamos? Yo era perfecto. Estamos listos para comer berlines. Y acá tú tienes entonces una budinera con papel absorbente. Una budinera con papel absorbente. Para que queden secos. Y lo importante también es ponerlos uno al lado del otro y no uno sobre otro. O sea, no puedo llenar la budinera y seguir poniendo encima, porque estos están calientes. Y al estar en caliente, todas las masas, si yo las pongo, pierden su forma. Entonces me van a quedar los berlines después aplastados. Súper. Ya, entonces ahora ya están listos. Sacamos. Sacamos y... Increíble como dejan de absorber aceite y como le quedan secos por fuera. ¡Qué maravilla! Ya, los vamos a dejar enfriar acá aproximadamente 10 minutos y luego volvemos para hacerles el corte y ver cómo quedaron. Ya, Danielita, ¿cómo es el tema del corte? El tema del corte es... Yo tomo el berlín y hay que hacerlo en incisión haciendo un corte en la parte superior, ¿ya? Y bajando un poco el cuchillo en forma oblicua, que queda así, ¿ya? Ves que la mica está cosida, está bien alveolada y no son aceitosos, ¿te das cuenta? ¿Puedo partir uno? Sí, sí. Desde arriba, entonces, comienzo a deslizar el cuchillo. A deslizar hasta ahí, hasta la mitad, ahí está suficiente. Perfecto, permiso. Maravillosos quedaron, mira, perfectamente cocidos por dentro. Ya, pues, y enseño a rellenarlo. Entonces, ahí, si quieres rellenas con manjar o con crema pastelera, no sé... Con lo que tú me digas, dale. Si quieres, entonces, lo tomamos y apretamos de aquí de la parte de atrás, ya igual que como un pacman. Ahora, entonces, nos posicionamos bien con la manga hacia atrás y vamos de punta a punta. Mira, a mí me gustan con harta, ¿qué más pastelera? Con harta. Ahí. Pero qué lindo. Ya, entonces los tomamos ahí, un poquito. Y se dejan ahí. Nuestro primer... Ahí hay uno, el primero. A ver. Yo voy a hacer uno con manjarán. Mira, acá lo abro, como un pacman me dijo la Danielita. De un lado, al otro, al otro, al otro. Harta que no me vas a tener ahí con el guatón. Ahí. Y acá, un ladito, tac, tac. Y el otro ladito. ¿Qué tal? Y uno de manjar al medio, ¿no? De manjar. Ponemos de... Manjar. Ahí. Mira. Mira. ¡Ay, qué rico! Estos son sabores de niño. Sí, ¿no es cierto? Entonces, una vez que están listos, ahí y... A ver. ¿Y ahora qué le hacemos ahí a Danielita? Ahora vamos a espolvorear un poco de azúcar flor. Dale, muéstanos cómo se hace. Ahí terminamos. Entonces, los toman y ahí, en la parte superior, azúcar flor. Y ahí están los berlines. ¿Me echas aquí un poquitito? Sí. ¿Ves que es fácil? No es difícil. Estos son sabores que uno adquiere cuando es niño, cuando vas caminando y tu mamá o tu abuela o alguien te regala un berlín. Esto es increíble porque estamos aprendiendo a hacerlo para que tú veas lo fácil que es cocinar. Nosotros, Dani, lo que más insistimos es que la cocina es una instancia para ser feliz, para compartir, para invitar, para desestresarse, para tantas cosas que están al alcance. Para mí es increíble que tú estés acá. ¿Lo puedo probar? Sí, obvio. ¿Cómo es el mejor berlín? Gracias por estar acá. Gracias por ser parte de mi canal. Te voy a invitar siempre porque sabemos que tenemos mucho que aprender de ti. Tú sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro. Porque además tengo el placer de ser tu amigo. Así que muchas gracias. No, gracias por la invitación. Lo pasé súper bien. Los queremos mucho. Chao, gracias. Chao. 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 Chao.